Hoy vamos a hablar del producto vectorial de vectores. En primer lugar vamos a ver el concepto. El concepto de producto vectorial sería, como su nombre indica, un vector. Y como es un vector el resultado de multiplicar vectorialmente dos vectores, tenemos que definir sus cuatro componentes. En primer lugar vamos a dibujar dos vectores, vector v y vector v doble. Este sería el ángulo que forman los dos, el ángulo alfa. El resultado, como hemos dicho, es un vector. Y como es un vector tendremos que definir el punto de aplicación, pa, módulo, dirección y sentido de dicho vector. El punto de aplicación es fácil, porque es el punto donde confluyen dichos vectores. Es el punto de aplicación común a v y o v doble. O sea que el nuevo vector estaría aplicado en este punto. El módulo sería el producto de los módulos, módulo de v, por módulo de v doble, por el seno de alfa, que es el ángulo que forman los dos vectores. O sea que hallando el módulo del vector v, el módulo de v doble, por el seno del ángulo que forman, sería el módulo de dicho vector. Dirección. La dirección del vector resultante siempre es perpendicular al plano formado por dichos vectores. Como el punto de aplicación es este punto gordo que hemos hecho aquí, la dirección, al ser perpendicular, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. O sea, atravesando el plano del papel. Entonces, ¿cómo determinamos la dirección? La dirección va a ser el de avance de un sacacorchos que va del primer vector al segundo vector por el camino más corto. Es decir, nosotros nos imaginamos que clavamos un sacacorchos aquí. Y entonces hacemos el recorrido de v hacia v doble y predecimos qué dirección tendría ese sacacorchos. Entonces, si con el sacacorchos no nos es familiar, porque no estamos acostumbrados a descorchar botellas, pues también es de un tornillo. Un tornillo, cuando va en sentido de las agujas del reloj, penetra en el papel y cuando va en sentido contrario, se afloja y sale del papel. En este caso, como es v por v doble, el sentido sería el de las agujas de un reloj. Entonces, el sacacorchos o el tornillo penetraría en el papel. Entonces, el vector iría hacia dentro del papel. Siempre perpendicular a este plano, pero hacia dentro. Y el sentido ya lo he definido. O sea, la dirección sería perpendicular y el sentido sería el de avance del sacacorchos que acabamos de explicar. Repito, el punto de aplicación, punto común a los dos vectores. Dirección perpendicular al plano formado por dichos vectores. Sentido el de avance de un sacacorchos o tornillo que va del primero al segundo por el camino más corto. Es decir, en este caso que va de v a v doble, si hacemos ese recorrido con el sacacorchos, ya dicho girando, penetraría en el plano y el vector resultante sería perpendicular al plano, pero iría hacia abajo su sentido. Si el producto vectorial lo hacemos según sus componentes, es decir, si el vector v tuviera de coordenadas 3, 1, 2 y el vector v doble tuviera de coordenadas 2, 1, 3, para hacer según las componentes cartesianas este producto vectorial formaríamos el determinante v por v doble sería igual a un determinante, ponemos aquí los vectores unitarios i, j, k según los ejes x, z, i, j, k coordenadas del primer vector 3, 1, 2 coordenadas del segundo vector 2, 1, 3 entonces el producto escalar lo vamos a resolver por el evento de una línea es decir, cogemos la línea primera de i, j, k y tendríamos i por el determinante que resulta de eliminar su fila y su columna y entonces nos quedaría 1, 2, 1, 3 ahora como j ya veremos cuando veamos el tema de determinante que si está i más j suma impar cambiamos el signo menos j eliminamos su fila que es la misma y su columna que sería esta y nos quedaría 3, 2, 2, 3 3, 2, 2, 3 más k y eliminamos su fila que es la primera siempre y su columna y quedaría 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1 resolviendo estos determinantes nos quedaría i que multiplica 1 por 3, 3 menos 2, 1 multiplica a 1 menos j 3 por 3, 9, menos 4 5 por 5 más k 3 por 1, 3, menos 2, 1 por 1 también luego el vector resultante sería i 1i menos 5j más k este es el vector resultante cuando multiplicamos vectorialmente dos vectores que conocemos sus coordenadas cartesianas de la otra forma con el concepto de producto vectorial sería más complicado porque tendríamos que hallar el ángulo formado por los dos vectores como vimos en el producto escalar luego tendríamos que calcular los módulos y solo tendríamos el módulo del vector resultante si queremos nosotros hallar el módulo de este vector que resulta tendríamos que el módulo del producto vectorial sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado que sería 1 más 25 más 1 igual a la raíz cuadrada de 27 este sería el módulo de este producto vectorial si queríamos hallar en la dirección de este vector un vector que tenga la misma dirección pero que tenga de módulo 1 es lo que se llama normalizar un vector lo que haríamos sería hallar para normalizar un vector normalizar un vector es hallar otro vector en la misma dirección y en el mismo sentido que tenga de módulo 1 pues es muy fácil simplemente dividiendo cada componente entre su módulo tendríamos un vector unitario en la misma dirección del vector dado en el caso del i menos 5j más k que se podría expresar matemáticamente con sus coordenadas 1 menos 5,1 normalizar ese vector sería dividir cada uno por el módulo en este caso el vector normalizado o sea el vector de módulo 1 en la misma dirección del vector dado sería 1 partido por raíz de 27 coma menos 5 partido por la raíz de 27 coma 1 partido raíz de 27 este vector tiene de módulo 1 y está en la misma dirección del vector 1 menos 5i espero que les haya quedado claro este concepto de producto vectorial puesto que es muy útil como demostraremos en el próximo vídeo para muchas aplicaciones dentro de la física hasta el próximo vídeo que hablaremos de aplicaciones de este producto vectorial y utilidad que le podemos sacar dentro de la física y de las matemáticas hasta entonces